Así es, compañeros, como pueden darse cuenta, desde tempranas horas de la mañana, más de 80 pensionados de la policía en el departamento del Cesar se encuentran protestando frente a las instalaciones de sanidad de esta institución. Según ellos, por lo que consideran una mala atención en el servicio de salud, tanto para ellos como para sus familias. Nos están violentando nuestros derechos. Un derecho principal es la salud y a eso es a lo que vamos. No es posible que compañeros que hayan durado más de 20, 25 o 30 años nos traten de esta forma y personas que realmente estuvieron en contra de la paz de Colombia tengan mejores estatus que nosotros. No es justo que nosotros duramos dos y tres meses sacando una cita con un especialista y siempre que venimos nunca hay contrato, nunca hay contrato. ¿Dónde se van esos rulos que inyecta el gobierno nacional o en las dependencias de sanidad? Los administradores de los mismos recursos dicen que no hay. O sea que se pierden, ¿qué hacen con ellos? Para el servicio del niño ha sido a punta de tutela. Lleva dos meses sin terapia porque aquí no le dan la terapia. Ahora le dieron una cita para tres meses para Barranquilla, para que lo puedan atender y darle nuevamente la terapia. Ni a esto le prestan bola. A las órdenes de super salud ni tutela ni nada. Aquí todos lo tapan. Es un sentir de patria el que tengo yo hoy por hoy, ya que tenemos la mitad del personal enfermo y la señora teniente, el comandante del departamento y la dirección de sanidad hace caso omiso con los servicios de nosotros. No es posible que hoy estemos en esta condición. Nosotros ni siquiera le estamos pidiendo una intención superior. Le estamos diciendo al señor presidente, al ministro de defensa, que si no es capaz de defender nuestros derechos, que renuncie desde ya porque nosotros no vamos a permitir que esta situación siga sucediendo. Ellos seguirán insistiendo en sus peticiones, mientras tanto anuncian una huelga de hambre de algunos de ellos por 24 horas. Estaremos atentos a esta situación.